Sí, todo esto vino ya programado de antemano, nunca sabíamos que iba a ser el partido justo ese miércoles a las 5 de la tarde pero bueno, ya ahora ya lo decidimos que lo vamos a hacer y bueno, el 9 de julio se va a hacer la jineteada ¿Y a qué hora comienza todo? A las 9 de la mañana ya va a comenzar todo, así que vamos a tratar de agilizar todo lo que es jineteada y todo así ya antes de las 5, así ya la gente que se puede mirar el partido también, así que puedan aprovechar el espectáculo y después ya 4, 4 y media más tardar se pueda terminar todo, así no vamos a mirar el partido Está muy bien, tempranito para que a las 4, 4 y media ya todo vaya concluyendo ¿Cuántas tropillas va a haber? 5, 5 tropillos, no sé si querés Sí, por favor, las nombramos Vamos a tener la Llaverán de Juana Aguirre, la Montielera de Pedro Klin, la Saucera de Villín Colomba el Porvenir de Cuña Aguirre y el Sencerro de Miguel Peral Sí Esa es la casa de San Gabriel Bien, ¿y habrá Sado con Cuero? Sí, eso va a estar a cargo de Pedro Klin, el que organiza la jineteada ellos van a hacer por su lado Sado con Cuero y nosotros nuestro buffet tradicional que es empanada, pastelito, choripán y torta frita Bien, ¿ya tienen establecidos los precios, chicas, de las comidas? No, todavía no, pero bueno, es más o menos los precios que manejamos siempre, no es que tampoco Son muy caras ni mucho menos No, no, no Bien, o sea, quien quiera puede ir a almorzar al Sencerro, va a ser un lindo domingo Sí Con Nacado con Cuero Y quien quiera, o antes o después del almuerzo, comer alguna rica empanada ahí Sí, 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 bien carentita La entrada de la jineteada va a ser de 80 pesos así que el que quiera aprovechar ya a la mañana para estar ahí después ya vamos a tener todo lo que es comida para vender y bueno, el servicio de cantina también Claro, porque la jineteada comienza en la mañana misma, ¿no? En la mañana, sí, a las 9 se da comienzo así que ya a partir de esa hora ya vamos a tener todo también Muy bien ¿Habrá bailantes chamamiser? Sí, a la tarde, cuando termine todo todo en contra del horario antes de las 5 así que sí, también va a haber bailantes chamamiser Lo importante es que una fecha patria no pase inadvertida, ¿no? Digo, se hacen las jineteadas y bailes tradicionales en honor a esta fecha patria Claro, la más gana es que coincide con... Que coincide justo, pero bueno Con el partido Ya veníamos de antemano organizando todo y no podíamos suspender para otra fecha Ya el año pasado se había hecho el 9 de julio pero bueno, el tiempo no nos había acompañado y este año otra vez el 9 de julio Así que bueno Sí, es igual que ya el año pasado había quedado planteado del próximo 9 de julio y se encaminó todo así y bueno Está bien Bueno, y si les va bien son unos pesitos que le ayudan a la institución para seguir sosteniendo las obras que viene utilizando, ¿no? Sí, sí, todo Todo lo que tenemos programado y además el 12 de octubre que cumplimos los 20 años así que también estamos preparándonos para esa fecha Está muy bien No queda mucho tiempo tampoco Claro, el 12 recordamos que es el aniversario número 20 Número 20, sí Así que bueno Esperemos que también el miércoles las condiciones climáticas nos acompañen Muy bien Para poder hacer todo Música Música Música